Y bueno, como les gustan los tops, estamos en un top de los DJs residentes. ¿De qué club, Gonzalo? De Berhain. Ustedes miran mucho a Berhain, así que vamos a cumplir con ustedes. Y bueno, luego de la presentación, vamos a comenzar con este top, Gonzalo, que es para cumplir con la patria. La patria, hay que cumplir con la patria. Hay que darle el público lo que quiere. Vamos a hacer, basándonos en una estadística que se ha hecho desde unos cuantos años para atrás. No están los últimos dos años. No, está hasta el 2018. Basándonos en una estadística, entonces, exclusivamente en las publicaciones oficiales de la página de Berhain, ¿cuáles son esos DJs que han sido más busquedados? ¿Los que más fiestas han tenido en general entre los cuatro espacios? Y si no hay alguno más que estén por inventar ahora. Elegimos los que más estuvieron, pero hay un montón. Vamos al número cinco y comenzamos con el señor Rodhad. ¿Quién es? El señor Rodhad, su nombre real es Mick Bigbach. En los primeros diez años de su carrera, digamos que fue un DJ poco conocido, pero muy apreciado por todos los que sí lo conocían. Ahora, en 2009, crea su propia fiesta con el nombre de Dystopian, que fue lo que lo dio a conocer por el tipo de música que tocaba. También le fue con la fiesta, que abrió un sello con el mismo nombre. Bien, buen paso. Si bien ha producido música, le interesa mucho más su faceta de DJ. Y en 2016 fundó otro sello, para mí impronunciable, que es WSNGW. Eso es lo que hay a este hombre. A ver, conocemos a Roja, todo el mundo, así que... Tiene bravo a Pelio Roja. También. Nos vamos a ir al número cuatro. Llegamos al número cuatro, tenemos al señor Len Facky. Leo que está aquí en Len Facky. Len Facky, este hombre, es alemán, obviamente, pero desciende de una familia turca. Y usa también el nombre artístico de Lamonde. Comenzó, como dije, en el año 1999 y consiguió su residencia en Bergen en el 2004. Es también creador de los sellos Figure and Figure Jam. Ah, se me ató con el nombre, ¿no? Figure and Figure Jam. Dale. Figure se creó en el 2003 y cerró después de llegar a su aplicación número 100. Así que cuando está el 100, dijo, hasta acá llegamos. Y, obviamente, ha tenido numerosos éxitos de ventas, entre ellos, Dead by the House, en el tello Cocoon. ¿Conocen Cocoon? Podríamos hablar un par de horas de Cocoon, pero... Uh, sí, sí. Hoy no será el momento. Nos vamos a ir al número tres. En el número tres tenemos al señor Ben Claw, clásico. Un clásico, clásico. ¿Quién es Ben Claw? ¿Quién es Ben Claw? Les vamos a explicar. Además de ser residente en el club desde el año 2005, el señor Ben Claw es el fundador de Clockbox, que inició en 2006, que sí, es un sello, como ustedes lo saben. Obviamente. Su especialidad son los sets muy largos, maratónicos, digámoslo. En el 2015 se ganó un premio que es al mix del año de la BBC 1, que es la especializada en música electrónica. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Obviamente, ¿podemos hacer algún día una biografía? Claro que sí. Hoy no será el momento. No, no, no. Hoy es un top nada más. Así que nos vamos a ir... Pero viste como buen alemán guarda su privacidad. Vamos a ir al número 3. Y al número 3 tenemos un clásico del underground, del tecno, el señor Marcel Deadman. ¿Qué ha estado por acá? O Dietman, no sé cómo le gusta. ¿Dietman o Deadman? Porque es D-E-T-T. Sí, yo creo que si es en alemán debería ser Deadman. Deadman. Porque D sería como Dietrich, como Marlene Dietrich. ¿Cómo Marlene Dietrich? Pero, digamos, tendríamos que consultar a alguien, es parte de pronunciación alemana. Pero de momento a mí me suena a Deadman. Marcel Deadman o Dietman, ¿cómo quieran decirle? Es DJ y productor, dueño del diseño MDR, que es el nombre de él, Marcel Deadman Records. Se mató. Sí, se mató. Sí, si el otro se había matado con el nombre, con Fager y Fager Jam, este se mató mortalmente. Entre el año 2012 y 2012 trabajó en la tienda de discos Hard Wax en Berlín, en la que también trabajaron otros billetes famosos como DJ Hell y Grencott Bernsner, de, obviamente, Mode Selector. Tenemos un video de Mode Selector. Tenemos, tenemos un video de Mode Selector que es... Que va a aparecer por acá arriba. Dos tercios de Mode. Sí, así que, qué bueno. Te podemos hacer un día, si quieres, un video de Mode Selector, directamente. Exactamente, sí, 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 son un dúo alemán realmente muy divertido. Lo que tiene entonces esta disquería Hard Wax en Berlín es que tiene como, digamos, entre su personal a gente muy famosa. Muy famosa. Marcel Deadman empezó como tocando después en el bar y después ya arrancó para abajo. Después trajo muchos DJs, trajo. Que eso lo vamos a ver en otro puesto. Obviamente. Pero ha presentado unos cuantos DJs que toquen nuevamente en el bar game. No vamos a ir al puesto... No vamos a ir al puesto número uno. Wow. Y en el puesto número uno tenemos al señor Norman Nodge. ¿Quién es Norman Nodge? ¿Quién es Norman Nodge? La verdad, no sabíamos nada de él hasta que vimos la historia. Vamos a empezar. Norman Nodge en realidad empieza como promotor de fiestas y como DJ en 1994. Ahora vieron que la gente se pone a conversar y bueno, en estas fiestas conoce a Marcel Deadman y a Marcel Flanga. El hermano. No, 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 no. Este, ahora estos dos colegas entonces se convirtieron en sus mentores y bueno, el resto es historia porque directamente Marcel Deadman lo presentó a la gente del Berheim. Así que sirve tener unas conexiones. Es algo que haces vos muy seguido. ¿Qué haces vos muy seguido? Hacer warm-ups. Ah, warm-ups. Exactamente. Exactamente. Es especialista en warm-ups. Aparte, warm-ups de tecno son algo especial. Como todo warm-up es especial. Pero realmente hacer un warm-up de tecno y no irse al carajo con el sonido es un arte. Siempre hablamos del warm-up. Hacemos un video con el tema de los warm-ups. Gonzalo hace warm-ups en sí. Y hacer warm-ups es la parte más importante de la noche. No, cuando viene la estrella. No. Al ser warm-ups es muy importante. Pero con unos cuantos colegas y les va a decir lo mismo. Así que es todo un arte y realmente es digno de oírse. Hasta aquí llegamos con este top. Espero que les haya gustado. Seguiremos buscando más material para ustedes del Vergen. Podemos hacer un top de los que han tocado en Panorama Bar que es la parte de arriba del Vergen. Sí, sí, sí. Si les gusta dejen un like y nos dejan obviamente en la descripción. Suscríbanse y compartan. Nos vemos pasos en mi chau. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!